Si quieres Si, tú ¿Por quién a quién? Pues yo a ti Si me duele Mejor yo a ti Bueno Bueno, pues, si quieres, tú a mí Pero como que También me gusta Vuelta a otra Espérame, que es esta, bájala Charly, qué complicado Ok Vea Me gusta mucho También No te está gustando nada, ¿verdad? No Pero Sí, ahorita me acostumbro ¿Quieres que te la saquemos la jala? Sácamele te madreo, puto Oye Te quiero decir algo, pero me da un poco de miedo Dime No muerdo No marco Estoy muy rico No te vayas a asustar, ¿eh? Ya, qué bueno Pues, ¿qué me vas a decir? Que me estoy enamorando de ti Ay, güey Pensé que me ibas a decir algo en culero Como que no me quería, dulce Qué pendejo eres Nah, tú estás bien pendejo ¿Sabes qué? Yo también me estoy enamorando de ti No más No más UNG No No No